La panelista no se guardó nada, y atacó directamente en donde más le duele a la modelo luego de su pelea con el empresario. Martín Redrado fue acusado de abusar a Luciana Salazar, como también señaló que no es el padre de Matilda. Por todo esto, una guerra se ha desatado, no solo mediáticamente, sino que ha intervenido la justicia para esclarecer el caso. Entre tantas idas y vueltas de la separación, de la nena y demás temas, económicos mayormente, este Fiberardi dialogó con la conductora en Mañanísima para que dé su versión de los hechos, pero en un momento de la entrevista, le lanzó una pregunta que la dejó muda. Días atrás, Salazar disparó contra. Redrado muy enojada por todo lo que está pasando, no cumple y por eso recurro a la justicia. Hasta tuve que soportar que me imputara falsos delitos. No solo era víctima de todo sino que encima me tuve que aguantar esa situación totalmente injusta. A lo que el empresario contestó de manera determinante, lo quiero decir con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento una decisión que Luciana tomó, y que yo respeté y apoyé mientras fuimos pareja pero eso se terminó hace cuatro años. Tomé compromisos como pareja, ya no lo somos y no tengo nada más que hacer más allá de los compromisos que ya cumplí y que fueron muchos, agregó Martín Redrado cuando fue consultado por socios del espectáculo sobre las acusaciones contra su persona. En cuanto a la rubia, no se quedó callada, por lo menos hasta que llegó la pregunta filósa de Estezi Berardi sobre su estado económico. No sé si querés contestar esto pero es la pregunta que me sale hacerte. Tu economía depende de Martín Redrado actualmente. Sin muchas opciones para contestar, Salazar afirmó, no, para nada. No quiero revelar. Quiero ser muy cautelosa hasta que llegue la demanda. Yo estoy haciendo valer los derechos de otra persona, por su hija Matilda. Así que eso ni siquiera me corresponde a mí decir que sí o no. Y yo, como cualquier persona que tiene ese derecho, lo voy a hacer cumplir. Porque hay una historia detrás de eso. Yo, el día de mañana, cuando tenga fuerzas lo contaré. Yo hoy no tengo fuerzas para contarlo. Aparte, hay. Muchas cosas que Matilda tiene que saber primero de mi boca antes que enterarse por los medios, cerró Luciana. Gracias. 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 Gracias.